Bueno, yo venia de Montedeo hace un rato y pasé por la zona donde estuvieron los destrozos en la noche de ayer. Atacar un ómnibus de la Armada Nacional que llevaba las urnas, me parece que se le está haciendo la mano, ¿no? Querer invadir jueves o viernes por segunda vez un predio militar se le está yendo a la mano. Bueno, se quejan en el frente amplio porque el general Manini Río hizo un video, bueno yo voy a subir un poquito más la vara a ver si se quejan conmigo y aparte le voy a dar una advertencia y yo no estoy jugando y si alguno cree que yo soy un loco o yo soy un bocón y estoy jugando, hagan la prueba no me cuesta nada levantar el teléfono y hacer una llamada yo le voy a decir una cosa al frente amplio y una cosa a este retardado de Martínez y a este imbécil de Mujica ustedes van a perder las elecciones hoy, se van hoy Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional va a ser gobierno, les guste o no les guste ahora esto va para Martínez, que es el líder, pero esto va para el imbécil del presidente de la república usted doctor Tabaré Vásquez usted cambiado por mierdas carísimo, así de claro, así de simple le voy a decir algo a los líderes del frente amplio y háganlo en viral este video si ustedes cometen el error el mínimo error de atentar o contra la seguridad de Luis Lacalle Pou o contra las instituciones de la patria o contra la constitución de la república por perder las elecciones ustedes no van a tener la misma suerte del 73 y me voy a sacar los lentes para que me vean bien la cara Vásquez la quedan todos si ustedes quieren tener un problema con los militares no van a tener y gratis la única diferencia que esta vez no va a ser el 73 esta vez la quedan todos ¿tupamaros o no? así de simple eso es el 72 así de simple así de simple lo rápido todo todo aquí a